Yo cuando comencé, iba yo con un megáfono a los pueblos y me escuchaban cinco y cuando se acercaban veinte, era yo feliz, feliz. Una de las cosas que nunca voy a olvidar es que saqué un aplauso en un camión urbano que como dicen los veracruzones, les zumba, porque me subía yo con unos volantes, entonces hablaba yo. Ya es tiempo de despertar, hay que acabar con la corrupción, tiene que haber democracia, al pueblo nada más se le utiliza, vamos a luchar por un cambio verdadero. Y entregaba yo los volantes y antes los camiones tenían puerta por atrás y me bajaba. Bueno ya nos estamos subiendo al tren. Este es el tren estándar, que tiene dos y dos. Tenemos el otro que tiene dos asientos y un asiento. También el Cafetería de Manzana. Está increíble, de verdad, está espectacular. Todos los asientos cumplen con las normas, incluso son más amplios que las normas, son más amplios que cualquier asiento de avión. Cómodos, tienen las conexiones, falta instalar todas las pantallas y algunas cosas porque tenemos que desensamblar cosas para el traslado, que se tienen que terminar en estos días. 100% accesibles, los espacios para maletas, para bicicletas, para personas con condición reducida, baño para personas con condición reducida, 100% accesibles. Y madera natural, todo es de primera calidad y lo más importante, 72% de contenido nacional, 100% de chile. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Como dijimos, este tren tiene corazón. Aquí está el corazón de México. Lo veíamos ahora que venía pasando. La gente sale a aplaudirle, a echarle porras. La gente lo siente suyo. De verdad es el primer tren que tiene corazón. ¡Bravo! Gracias. Gracias. Nos tardamos 6 horas de que llegó a quitarlo, a hacer el embalaje, quitar todo. Pero los espacios están muy bien, tiene el espacio para el conductor, para el copiloto. Los espacios son muy amplios, muy seguros. El para-brisas puede, no es que esté ordinado, pero resiste cierto calibraje. La protección de Polición 3, es decir, toda esta parte de este acero al carbón. ¡Vamos! ¡Juntos! Estamos haciendo historia. ¡Que viva el Tren Maya! ¡Viva! ¡Que vivan los trabajadores de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Esta obra se logró a pesar de cientos de amparos y denuncias. Y es que cuando un conservador te dice que no está en contra de algo, en realidad sí lo está. Me encuentro aquí a las afueras de la Fiscalía General de la República, donde acabo de denunciar al titular de Fonatur por la tala ilegal en la selva maya. No estamos en contra del tren. También celebro la suspensión definitiva del tramo 5 por parte del juez Adrián Novello, de Yucatán. Señor presidente, nadie está en contra de la construcción del Tren Maya. Yo nunca dije que había que quitarle los programas sociales a los adultos mayores. Yo estoy de acuerdo en apoyar a los que menos quieren, por supuesto que estoy de acuerdo en esas transferencias, pero me parece que es insuficiente. Algo que aprendí de mi abuelo es ganar tu comida trabajando. Y creo que lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales, darles habilidades, darles educación, certificación laboral, competencias laborales, generar fuentes de empleos para que la gente pueda salir adelante. De verdad que el mayor acto de dignidad de un ser humano es eso, poder ganar su comida trabajando. Y creo que es a donde yo me enfocaría. Se ha señalado que el despacho de donde participa Claudia X. González, Gustavo de Hoyos, es el que te tramitó el amparo. Yo no sabía de quién era, lo digo abiertamente. Yo no tenía un millón de pesos para pagarle a un abogado, que es lo que te cobran por un amparo de estos. Y ellos de manera voluntaria llevan casos simbólicos que pueden hacer.